Hola, soy integrante de la promoción 80 de José de Cabello y os invitamos a participar en el año que viene para la próxima jornada de coral Quienes saben, Patricia Vera, decido del aula de Tinto Camp hemos estudiado entre el tercero en el anexo y con el cuarto minuto en la unidad He estudiado con muchas compañeras, compañeros varones entre ellos de los que más me acuerdo en estos cuentos con las que siempre hay más que uno Dolby Barbar, Lene Jarmagy, la Rosana Caros, Mercedes Emilia, Cristina Poché, Shona Regoredo, Rosalba Hinojosa y que por el medio del juego nos comentamos Mila Ramos, Maris de Pano, Luz de Sala, Luz de Salaquim y muchas otras que se me pueden escapar recuerdo también a Anabely, Nancy Bedoya bueno, muchas otras compañeras, ¿no? quiero participarles también invitados que se unan al grupo de la promoción no solamente de nuestras aulas sino de las aulas que hayan participado para que podamos reunirnos en el fin de marzo de todos con la única promoción ochenta gracias 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 gracias